A ver, ¿cuál? ¿Collection Edition o Stories? Voy a jugar Stories, no, perdón, Collection Edition, porque quiero jugar el modo clásico y además este juego lo jugué hace 5 años en computadora y ahora vamos a jugar Vamos a jugar el modo aniversario Y vamos con el primer personaje, tal cual, lo que sale Día 1, ya, a ver, ¿de qué va esto? Estamos en una guerra civil o algo así, tipo la guerra de Bosnia Y la idea es que estamos atrapados dentro de la ciudad en plena guerra Y tenemos que sobrevivir de alguna forma Y en el transcurso hay que tomar decisiones Y algunas no van a ser reticadas, son morales Pero necesarias, quizá, por lo que estamos viviendo en este momento Pues igual, es una guerra ficticia, ¿no? Todo lo que está pasando es un contexto ficticio, pero que revela mucho de lo que ha pasado en esta historia O bien, cuando salió la guerra civil, ahí está, es una guerra civil Mucha gente pensó que solo duraría un par de semanas Los meditares del gobierno tardaron años en conseguir rodear a los rebeldes de la capital Cortó sus líneas, suministros, poblaciones civiles atrapadas en la ciudad Sufren de hambre, enfermedades y bombardeos Muy bien, Katia conoció a Pable y a Bruno Antes de la guerra, antes era una periodista Bruno tenía su propio programa de cocina en la televisión Pable era una estrella del equipo de fútbol local Soccer, ¿no? Y la entrevistaron una vez y ahora se enclaró muy bien Vamos a ver, a ver, vamos a hacernos de los controles Biografía Katia Crecí en la ciudad, pero me fui extranjero a estudiar y empecé a trabajar como periodista Estudié muchos años fuera, cuando el problema se convirtió en una guerra Me eligieron para informar de ella Pero había presentado voluntaria, tenía ganas Muy bien, o sea, ella sola se atrapó en esta guerra Bebedora de café, eso es importante Ahí está, Bruno Algo enfermo Mierda, a ver, biografía Fumador Ok, necesitamos tabaco para que no se deprima A ver, este compadre Corre rápido Corre rápido Ya sabemos a quién le vamos a mandar a la calle Muy bien Vamos En orden ¿Qué podemos hacer? No, no No puedo creer lo que acabo de hacer Vigilar No, ¿qué está pasando? Vale Eh Vigilar Rebuscar Dormir Dormir en una cama no podemos porque no tenemos Ya acabamos Pero ya Vamos A ver Ya muy bien La idea es Casa tranquila Un montón de comida Un montón de medicamentos Un montón de piezas Esta es la organización casi sin tocar Es una zona tranquila de Cásico Con porches y jardines La mayoría de las casas siguen habitadas La gente intenta llevar la vida normal No hay que buscar por allí Al menos Estemos Dispuestos a robar Ok Importante Iglesia Igual La iglesia Sigue siendo Para la comunidad local Ok ¿Saben qué? Vamos a la gasolinería No tengo nada por ahí Así que Vamos Apreté el botón Para pasar la noche de frente Así que la cae Vamos a ver En qué nos encontramos A ver Modo combate Y modo Muy bien Cambiar objetos Atacar Coferto No no Casi me voy corriendo Qué idiota Bueno Aquí hay un poco de comida Tabaco Vamos 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 Esto va a morar Bien Bien No Sube Sube Estaba bien Tengo que voy a ir Tengo que voy a ir dejamos un poco el tabaco por material vamos a bajar al techo pero bueno, espérate, quizá me pueda llevar esto, si este pobre hombre lo pilló en la bombardea que estará haciendo aquí despacio, despacio tío, despacio y se mueve rapidísimo ya, pura madera, sabemos que acá hay mucha madera vamos a liberar esto para poder irnos cuando queramos rápido uy, alguien viene, alguien viene ahí voy abajo, o sea que puede haber gente abajo no, tranquilo, tranquilo apreté el botón para irme corriendo es muy complicado jugar con el control y no con un mouse bueno, tenemos un par de un par de ¿cómo se llama? tomates tabaco al menos para que fume el enfermo muy bien ok, el lugar para fabricar y ponte a trabajar acá a ver, ¿qué tenemos acá? esto es sentarse y ponte a rebuscar acá y tú y tú cheque el armario la verdad que es importante hacer agua y tú y tú Vamos a buscar todo lo que tengamos en la casa Uy, hay comida, que bien Nada, suave Y acá, ponte Ya casi esto Aquí tienen la casa despejada Vamos, vamos A ver... Hay un perro en la calle, hasta ahora Bueno, lo primero Hagamos una cama La casa del árbol Vamos a coger todo Ahí te están haciendo la cama hermano Ahí te están haciendo la cama Está cerrada Oh Bueno, bajamos A ver lo de la cama Que más A ver... Colector... Ok Si, lo del colector es importante Hagámoslo Puedo abrirla Pero has dormido, has dormido mal Es muy difícil Volver uno de los controles Como mouse Bien, hay comida Vamos Todavía no podemos entrar a esa habitación Miramos una ganzúa Vamos a ver si podemos cocinar Ya que antes éramos Unos chefs Taller... ¿Qué es esto? ¿Cuál fue el hueco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Su filtro de agua para poder recolectar, obviamente. Ah mira, bajo ahí para este, a ver. No, no, no. Bueno, se puede preparar, preparemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es esto? No, aguardiente no es tan necesario, necesitamos un poco más de madera. Uy. Bueno, tendremos frío esta noche. No. 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 Un montón de comida Grandes cantidades de materiales Cierta cantidad de medicamentos Un montón de piezas Peligro Vamos a la salinería No tengo nada para llevar Así que rebuscar Qué estresante Este juego es así Estresante Todo espacio A ver qué hay acá No, 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 no Puta madre Me fui Botón de mierda para escapar Una noche perdida Una noche sin comida No, 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 no Gracias.